Un accidente se registra en la esquina de lo que es la avenida Cerdán y Vicente Guerreros, una joven que viajaba en una motocicleta, fue atropellada por una camioneta en estos momentos, es trasladada en una ambulancia de emergencias sirena, presentaba algunas lesiones en el cuerpo, fue atendida por el personal de emergencias. En estos momentos nos encontramos aquí, en donde se registra este accidente, el cual cobra daños materiales y una persona lesionada. Personal de emergencia sirena se encarga del traslado de la persona lesionada a una clínica para su atención médica, tras llegar algún arreglo entre el conductor de la camioneta que funge como presunta responsable y la motocicleta. Un accidente se registra y cobra daños materiales y una persona lesionada en la esquina de la avenida Cerdán, con Vicente Guerrero, en Tierra Blanca, Veracruz. Gracias.